Y cuando hablamos de imputados, hablamos del sistema de justicia penal acusatorio. ¿Cuál es la diferencia entre el nuevo sistema de justicia que nos hemos dado los mexicanos para hacer más justo el reparto de las penas y de las culpabilidades o de las inocencias? Dice que justicia es darle a cada quien lo que le corresponde, en virtud, obviamente en el ámbito penal, de la conducta y de la actuación de los ciudadanos y de las personas. Este esquema, ya lo hemos platicado en este espacio, realmente busca garantizarle a todos los ciudadanos que se les respete la presunción de inocencia. Todo lo contrario a lo que sucedía con el sistema de justicia penal acusatorio, donde de entradita nos decían que éramos culpables, inclusive nos aplicaban la prisión preventiva, el arraigo, y donde cada ciudadano tenía que demostrar lo contrario, de que era inocente. Y muchos inocentes se encuentran en la cárcel precisamente por el abuso de las autoridades. ¿Con este cambio qué es lo que se privilegia? Por un lado, la garantía de todos los mexicanos de que se nos va a tratar justamente. Y por otro lado, la presunción de inocencia. Pero quienes hemos padecido y han padecido la comisión de un delito y nos hemos convertido en víctimas, como que no estamos muy de acuerdo con lo que está pasando. Por un lado, vemos un fiscal o un agente del Ministerio Público que no sabe interpretar la nueva ley, que no ha sido capacitado adecuadamente. Hay que recordar que en 2008 fue que se implementó el nuevo sistema de justicia penal y nueve años después descubrimos que todo el dinero que la sociedad, a través del gobierno federal, envió a los gobiernos de los estados y a los municipios, bueno, pues se utilizó para otra cosa, menos para capacitar y habilitar los sistemas de justicia. Y hoy por hoy, vemos fiscales y ministerios públicos y policía ministerial que no sabe cómo hacer su chamba. El día de hoy nos acompaña en la mesa de trabajo la licenciada Trinidad Belausserán González de Cosío. Ella ha sido víctima en el mes de diciembre de robo. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Eduardo. Muy bien, gracias. Te invité a esta mesa de trabajo porque me llamó muchísimo la atención tu caso. Exacto. ¿Será un robo en tu casa habitación en el mes de diciembre? Exactamente, el 24 de diciembre. Por lo que yo, por lo que he podido ver y por las pruebas que hemos visto, fue algo no premeditado, fue casual. El clásico que no cierras bien tu puerta, terrible. Y entraron, se ve clarísimo que entraron a donde pudieron a llevarse lo que pudieron. Y de ahí hacemos nosotros la denuncia... Robo sin violencia. Sin violencia. La violencia fue que ellos pensaban que no había nadie en la casa y si había una persona, estaba la persona que labora ahí conmigo, Rosalía, y este... Y la sometieron. Ella, cuando los oye, cierra la puerta de seguridad, la clásica puerta que tendría que haber estado cerrada anteriormente, que ahora vivimos con esa puerta cerrada, pero antes no. Como le pasa a todos los mexicanos. Claro. Vivimos encerrados porque la autoridad no ha tenido la capacidad de protegernos. Sí, yo llego a cerrar. Hoy por hoy te puedo decir que hay videograbadoras, está el doble chapa, bueno, una cosa terrible. Pero cuando ella se percata de la presencia de estas personas y ellos salen, a la hora que ella cierra la puerta de seguridad, se topa cara a cara con la persona, uno de los tres que entraron a robar. Y pues no fue... no había armas, por lo que ella no vio ningún arma, pero sí fue muy agresivo todo lo que esta persona le dijo. Y el miedo de ella, cuando cierra esa puerta y se sube, a ver qué sucede en lo que llegaba yo y en lo que llegaba, porque yo no estaba ahí, y en lo que llegaban los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. O sea, ¿tenían un sistema para avisarle a los policías? El sistema que tenemos son chats que se han hecho con la Secretaría de Seguridad Pública. En Las Lomas tenemos uno que dentro de todo nos ha resultado muy efectivo, una persona por cada cuadro, una persona por cada familia. Y cada quien tiene su propio mini chat. Es una red de redes y nos ha funcionado muy bien. Por dos cosas. Primero, por la respuesta inmediata. Y el segundo, por este... nos da confianza que va a llegar gente que saben que estamos en ese chat. O sea, estamos protegidos. Y hay como... Los mismos vecinos inmediatamente se movilizan para apoyar al otro vecino, le avisa a la policía. Ahí mismo están metidos los subsecretarios con nosotros en los chats. Hay como 100 chats de estos, de quien se ha querido organizar. Y nos ha funcionado bien, nos ha protegido. Eso no te exime que sí te roben, como me pasó a mí en mi caso. Que sí te acabas sufriendo todas las víctimas de robo. Pero la tranquilidad fue que ya iban en camino a la Secretaría de Seguridad Pública. Y que más o menos me documenté en cómo no deben de tocar todo lo del crimen, la escena del crimen. Porque si no, con eso se acaban todo tipo de cuestiones. O sea, ves las películas y las series de televisión de Estados Unidos, ¿no? Totalmente. Y entonces protegiste la escena del crimen. Yo le diría a la gente, digo, qué horrible que le suceda. Pero que lo primero es que protejan la escena del crimen. Ya está ahí la Secretaría de Seguridad Pública, ya está resguardado, digamos, entre comillas. Hay una patrulla afuera que no toque nada. Porque si no, tus pocas cosas científicas que puedas llevar ya a tu juicio, se van a diluir. Ahí se van a diluir. En la actualidad comentábamos que el nuevo sistema de justicia penal se integra a partir de la presunción de la inocencia de todos los ciudadanos. Cuando llevan a un imputado, todavía no es probable el responsable. Pasa con un juez de control. El juez de control tiene la obligación de presumir la inocencia. Y hasta que el fiscal no le demuestre científicamente que hay culpabilidad, entonces lo asume como presunto culpable y lo manda con un juez de vinculación. Ese juez de vinculación no debe conocer absolutamente nada del caso. Para que las dos partes, tanto el acusado como el ofendido, tengan las mismas armas, la misma calidad de armas tanto para la defensa como para la acusación. Y si el juez de vinculación encuentra elementos suficientes para determinar que hay la probable responsabilidad, entonces lo manda a un juez ya de justicia penal en el nuevo sistema oral acusatorio. ¿Tú te encuentras en la primera etapa? Estoy en la primera etapa y ahí viene la primera etapa donde no sabes ni a qué te vas a enfrentar. La verdad no me documenté muy mal. Y voy a la primera etapa, está una persona que me asignan para asesorarme, está una persona del Ministerio Público, y lo primero que te cae como balde de agua fría y hay que aceptarlo es que el juez te dice literalmente que si aceptas que la defensa se acerque a ti con una restitución económica, realmente eso no es lo que uno quiere. Porque en mi caso es mucho más allá de restitución económica, en cualquier caso de crimen es restitución económica y moral y tú no pediste estar en esto. Vamos a irnos a un corte, si me lo permites, y regresamos. Mire, en el nuevo sistema de justicia penal hay unos mecanismos que son de mediación. Vamos a ir a un corte, vamos a regresar a platicar sobre esos mecanismos y vamos a platicar qué sentiste cuando tuviste al delincuente cara a cara. Qué impresión, tu adrenalina, cómo funcionó. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Cinco de la tarde con treinta minutos. Estamos platicando con la licenciada Trinidad Belausoran González de Cosío. Ella es víctima de robo y ha tenido que enfrentar este nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Cuéntanos, ¿qué sentiste cuando viste de frente al delincuente? Bueno, lo que yo comentaba es que llegué sola, cosa que ya no hice la segunda vez. Llegué sola con la persona que me asignaron ahí, con el MP. ¿Te faltó asesoría? Me faltó asesoría, me faltó mucha información de haber sabido, por supuesto, que no voy sola. Y estaba yo sola y el presunto culpable estaba el imputado, como bien dices. Estaba con toda su familia, con sus amigos. Bueno, verdaderamente, el tenerlo ahí a un lado. O sea, te echaron un montón. El tenerlo a un lado y que sabes que te están grabando. Yo nomás veía por las cámaras cómo me veía él. Y ver a todos sus familiares cómo te voltean a ver. Miradas intimidatorias. Yo decía, bueno, yo estoy acostumbrada, me gusta hablar en público, tengo una carrera, soy una persona profesionista. Estaba con un... sudaba yo y verdaderamente asustada. Yo quería salirme de ahí. Decía, bueno, ya que termine, esto es lo primero que sientes. Cuando el juez me pregunta esto de que sí acepto que la defensa se acerque a mí por la restitución económica, dije que sí. O sea, para un arreglo. Dije que sí, siendo que yo estaba convencida de que no. Y dije que sí con tal de salirme de ahí. Todavía el imputado le dice, su señoría, disculpe, pero puede entrar mi esposa con mi hijo de meses porque no lo he visto. Entró mi esposa con un hijo de meses, ya no quise ni ver. Una lloradera, pero dije, porque sí te afecta. Es una combinación de miedo con que qué tal si de verdad estoy mandando a una persona que es inocente. Es una combinación. Realmente esa primera es muy fuerte. Son personas que están acostumbradas a delinquir y tuercen el espíritu de la norma. Ya lo vi, claro que sí, porque yo en la segunda ya llegué menos asustada y ya vi que esta persona ya hizo callo. Es horrible decirlo. Ya hizo callo, pero sí, ya saben cómo jugar con las libras. Te comentabas que inclusive terminando tu audiencia tenía otra audiencia también por el delito de robo. En la segunda, así como en la primera me llevé el susto de que recaía en mí el decir ahorita continuamos con lo del juicio o la restitución económica misma que nunca jamás ni se acercaron para mí. En la segunda audiencia ellos cambian de defensa y son 10 días más. Entonces la agonia son 10 días más, o sea, pero bueno. Y en todo esto me sorprendió que yo estoy firme, pero saliendo él tenía una segunda audiencia y oí que comentaron en el MP. Esto es verídico que la persona ya no se presentó en este segundo caso y digo lo digo porque lo oímos todos. Había cámaras, había huellas, había todo para poderlo, para poderlo sentenciar y la víctima no se presentó. No sé si por cansancio, desidia, entonces ya quedó en mí. Y por miedo y por la acción psicológica, la presión psicológica, lo que está sucediendo en los juzgados es que libremente dejan que los delincuentes presionen e intimiden a las víctimas. ¿Y qué es lo que sucede? Que muchos ya no quieren seguir por el solo hecho de entrar a la misma habitación y toparse con el delincuente que además le han llamado los familiares a la persona 10, 20, 100, n mil veces para amenazar. Y saben dónde vives, dónde estás, qué tienes. Y lo que ha venido sucediendo ahí es que muchos dicen ya no quiero seguir, ya no quiero seguir con esa tortura. ¿Tú consideras que habría necesidad de la autoridad a las víctimas proporcionarle no sólo asesoría jurídica, sino también asesoría psicológica para poder soportar estos embates? Eso, acabas de dar en el clavo, eso es asesoría jurídica como de lugar, porque no es posible que te presentes a un lugar donde no sabes qué va a suceder. O sea, es increíble que todo lo haya aprendido de la experiencia y psicológica como de lugar. No estás preparada, por más bonitas que estén las nuevas salas, porque están mucho mejor que lo que había antes, no es eso, es la situación en la que estás, no estás preparada. Haría falta, sin lugar a dudas, Trinidad Bulauzarán, voluntad política por un lado para dar presupuesto suficiente y necesario, y por el otro lado, la especialización y la profesionalización de los sistemas de justicia para que arropen a la víctima, protejan a la víctima, la blinden contra todos estos delincuentes. Sin lugar a dudas que por ahí habrá algún inocente que sea imputado, pero la mayoría de los que son presentados son culpables, y sólo se va a demostrar la culpabilidad hasta que el juez lo decrete, que sería el juez ya no sólo de vinculación. Mire, ahí son tres jueces. El último juez, que es el que va a conocer efectivamente del caso, y el que va a poder decir si sí es o no es, si va a pagar una pena o no lo va a pagar, es un juez que cuando le turnan el asunto, no debe conocer absolutamente nada del caso. Exacto. Y es empezar nuevamente cuesta arriba, con toda la presión psicológica, con toda la presión de estas gentes, para hacer que las personas se desistan. Si me lo permites, Trinidad Bulauzarán, vamos a darle seguimiento. Me gustaría que fueras una mujer realmente que soporte estos embates y que haga cumplir la ley. Lo voy a hacer, y te agradezco que deberías me des la oportunidad de hablarlo, porque creo que son argumentos válidos. Mi punto de vista no es jurídico, sino es de lo que está viviendo la víctima, y te lo agradezco muchísimo. El 24 de agosto vuelvo a ir, y me encantaría poder compartir contigo. Si me lo permites, vamos a estar al pendiente el 24 de agosto, después de tu audiencia, ven, y aquí vamos a platicar cómo te fue la audiencia, qué fue lo que sucedió, qué dijo el juez, cómo se comportaron las personas, porque esto es novedoso. Totalmente. Y como sociedad tenemos que enterarnos. Lo que sí queda muy claro es que no sólo los abogados defensores, los agentes del Ministerio Público, los fiscales, tienen que estar bien capacitados, sino como sociedad tenemos la obligación de conocer a qué nos vamos a enfrentar. Totalmente. Y la sociedad, yo creo que si de esta experiencia lo hago, lo que cinco personas sepan, ya, ya, o sea, es suficiente. Totalmente. Te agradezco mucho que hayas tenido la confianza de venir a esta mesa de trabajo y platicarnos tu experiencia. Mil gracias, señor. Ella es la licenciada Trinidad, la usarán, víctima de los delincuentes y de este nuevo sistema de justicia penal. Muchas gracias. Gracias.